Y también respondiendo a los reclamos y mensajes de nuestro televidente, vamos a hablar también ahora con la gente de Edeco, Guillermo Autino, gocero de la empresa distribuidora de energía de Tucumán. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. Jorge te saluda todo el equipo de Vivo M. Buen día, ¿cómo están todos? Jorge y Silvina. Bueno, bueno. Guillermo, ayer tuvimos un día, realmente, francamente, tórrido, ¿no? Muchísimo calor, una sensación térmica de 41 grados por momentos. Y algunos sectores comenzaron a tener cortes, minicortes en algunos casos. Contanos, ¿qué es lo que pasó? No, bueno. Nosotros habíamos comunicado el día viernes que el domingo la empresa de transporte iba a hacer una obra. Una obra que, la verdad, es muy importante. Una obra que va a mejorar la línea que va desde la estación transformadora norte a la estación transformadora oeste. Esa obra requiere que esa línea salga de servicio. Pero, bueno, la intención era no generar cortes. Es una obra que se desarrolla en varias etapas. Esta etapa era el día domingo, de 8 a 16 horas. Se eligen los días domingos para hacer esta obra. Si bien no es una obra en la que nosotros participamos, pero, de alguna manera, contribuimos desde la distribución con la intención de que no haya cortes el día domingo. Aunque la línea esté fuera del servicio, lo que se hace es, para que la gente entienda, es la energía que normalmente llega desde la estación transformadora oeste, llega desde otras estaciones transformadoras, se absorbe esa demanda para que no se generen cortes. Pero ese cambio de configuración en un día con una temperatura tan alta podía generar cierto tipo de problemas, que bueno, son algunos de los problemas que se han reflejado ayer. Y una vez terminada la obra, a las 16 horas, que se ha puesto el servicio de vuelta a la línea, ya volvió la configuración a la normalidad y no hubo más inconveniente. Era consecuencia de eso, básicamente. Es decir que los cortes no se debieron a una inconsistencia en la distribución o en el transporte de energía, sino a este plan de obras que ustedes habían anunciado el viernes. A ver, es una obra de la empresa de transporte que está cambiando, está mejorando una línea de alta tensión para poder mejorar esa línea, sale de servicio. Entonces, obliga a que el sistema de distribución se reconfigure. No estaba funcionando ayer el sistema de distribución en su configuración habitual. Ese cambio de configuración, ante una pequeña falla y demás, tengamos en cuenta que todos los sectores relacionados a la ETO oeste han sido absorbidos por otras estaciones transformadoras. Entonces, esa reconfiguración, que no es la habitual, pone al sistema ante algún problema o alguna situación, como de ayer, por ejemplo, que sale un recorector de una estación transformadora, deja un distribuidor afuera y, bueno, hay que ir atendiendo esos problemitas provocados por este cambio de configuración hasta que se terminara la obra. Guillermo, te llevo también a otro tema que habíamos anticipado temprano que tiene que ver con un supuesto mensaje de EDED destinado a jubilados, que aparentemente es una estafa o que por lo menos es un mensaje falso. ¿Con qué tiene que ver? No, aparentemente no, es una estafa. Es una estafa, bien. Exactamente. A ver, hoy con la cuestión de la tecnología, redes sociales, todos estos canales digitales, la verdad que el ciudadano está muy expuesto a la falsificación de contactos, de empresas y demás, nos pasa todo. A mí me llega dos o tres veces a la semana una advertencia del banco diciendo que utilice canales oficiales y demás. O sea, lamentablemente para la delincuencia hay una facilidad de crear posibilidades de estafa, ¿no? Entonces lo que hay que hacer nosotros como empresa es advertirlo, nosotros con cierta frecuencia recordamos nuestros canales oficiales, avisamos que cualquier contacto de la empresa se hace a través únicamente de nuestros canales oficiales, no nos vamos a contactar con un WhatsApp que no sea el único que nosotros manejamos. Guillermo, perdón, te interrumpo para decirte que justo en este momento, para que la gente anote y sepa, tenemos en el Zócalo el WhatsApp formal y oficial de EDEP. Este es el único número al que tienen que atender, 381-330-4088. Exacto, la recomendación es que lo agendemos en nuestro teléfono. Bien. Cualquier mensaje de WhatsApp que venga de un número que no sea ese, directamente sabemos que por lo menos tenemos que dudar. Bien. Y hay otra cuestión también muy importante, la empresa no va a pedir datos personales y mucho menos datos financieros a través de ninguno de sus canales de atención. Entonces, la primera recomendación es revisemos que estemos realmente conversando con EDEP. Bien. La empresa no utiliza intermediarios para realizar pagos. Entonces, cualquier persona que se comunique a través de un canal que no sea el oficial en nombre de EDEP, por lo menos, como yo digo, tenemos que plantear la duda y no avanzar. Y después tenemos disponibles todos los canales para poder certificar o verificar si esa persona que nos está contactando lo está haciendo a través de la empresa o no. Y más que nada estar alerta de eso. Guillermo, ¿qué es lo que intentaban o qué es lo que lograron los estafadores? ¿Tener datos del sistema bancario de las personas o que hicieran pagos por QR, por ejemplo, que iban a cualquier cuenta? En realidad, lo que hacen generalmente es, sea por la red que sea, que ingresen, sea por Instagram, por Facebook, por el mismo WhatsApp, lo que intentan es que uno acceda a un link. Ajá. Con el acceso a ese link, ellos tienen acceso al teléfono, al móvil. Con el acceso al móvil, tienen acceso a la información que uno ponga. Muy parecido al caso del QR de Yerba Buena, con el tema del estacionamiento trucho que estaban difundiendo QR también. Es más o menos el mismo sitio. Tal cual. Bueno. Bien. Porque en definitiva el objetivo es que uno acceda a ese link y bueno, con ese link ellos acceden al teléfono. Y de ahí ya pueden tener toda la información que necesiten y uno no sabe por dónde va a venir la estafa después. Guitero Mautino, referente de comunicación muy amable por este contacto con Vivo M. Seguramente nos vamos a ver en la próxima.